Este texto se titula Bonus Track. Cuentan que Philip Cadick hablaba con Dios como quien platica con un viejo amigo. Entre psicotrópicos, ovejas eléctricas, como unas hippies y relámpagos en ajenjo, Cadick le decía a Dios que algo no estaba bien, que algo fallaba, y fue por eso que lo asesinó la CIA. A veces, yo también hablo con Dios, como soy ateo, me permito ese de igual a igual, esa formadita en la espalda, ese no mames cabrón, cuando empieza con alguna de esas historias que no se le ocurrirían ni a Philip Cadick. Entonces, cuando el flor de caña le ha extendido lo suficiente, y hay confianza, y a él le brillan ligeramente los ojillos por el alcohol, me atrevo a preguntarle por eso de la Trinidad, por la virgenidad de la Virgen, por el cielo y el infierno. Máje, eso del infierno es una cagada. ¿En qué estaba pensando? Máje, y el hindo, y el purgatorio, manda huevos. Máje, el infierno debe ser un lugar horrible, si es peor que esto. Él responde encogiéndose de hombros, apartando la mirada, tartamudeando, que si los caminos del Señor, que si los misterios de la fe, que si los designios de más arriba. Dios se parece bastante a los mercados financieros. Así que me enfurezco, y estoy a puntísimo de comenzar a gritarle, Sonoma, Gomorra, Babel, El Diluvio, Peste Negra, Inquisición, Cruzadas, Guerra Santa, Genocidio, Estranitud, Guerras Mundiales, Fascismo, Haití, Palestina, África, El Mundo, Joseph Mediolet, Justin Bieber, José María Lula. Pero al final, me tranquilizo, y me muerdo la lengua, después de todo, abanchará la cabeza, o me saldrá con que la mayoría de esas cosas, no son cosas suyas, sino de la humanidad, y me callo. Y me muerdo la lengua, para no decirle, crueles palabras, que el hombre del castillo, le da mil patadas a la Biblia, y fue por eso, que la CIA asesinó a Philip Cadell. Gracias.